Lo interesante es que se ha podido acordar una oferta articulada de todos los sectores para todo el sur. Por esa razón nos interesaba comunicarlo antes de terminar las clases, tanto para los chicos de nivel secundario como para los adultos que quieran tener una posibilidad de seguir estudios superiores. Como cosa interesante, hemos contado que hay una cantidad muy importante de carreras, digamos de ofertas, debe haber más de 40 o 50 ofertas, lo cual es muchísimo. Otros aspectos interesantes tienen que ver también con la buena oferta de postitulación tanto para los docentes como para los técnicos que quieran estar, digamos, profesionalizando sus tareas. Recordar que las tecnicaturas son de 3 años, los profesorados son de 4 años. Lo otro es que muchas de esas tecnicaturas están dentro de las prioridades para las personas que vayan a ser incorporadas a algunas obras importantes como Portosuelo del Viento o Hierro Indio, que hay una resolución que es provincial, por la cual las personas que van a ir primero a esas obras son primero Malargue y después San Rafael y Alvear. ¿Cuáles son esas carreras prioritarias? En materia docente, las carreras prioritarias son el profesorado de enseñanza primaria, el profesorado de matemática, el profesorado de inglés, el profesorado de geografía, química y física. Y en formación técnica tenemos tecnicaturas que son prioritarias como son enfermería, mecatrónica, software, que eso también se ha aumentado, informática, redes y computación. Así que eso también hay que ponerlo en valor al sur como un verdadero nudo de oferta educativa, un verdadero polo educativo a nivel de educación superior.